Mueve, siente, a toda la gente, rayos alombrados, comenzamos lentamente. Mueve, siente, a toda la gente, rayos alombrados, comenzamos lentamente. Mueve, siente. ¿Escucha? ¿Escucha bien? ¿Todo posi? Perfecto. Ahora sí, yo me escucho con él. ¿En serio? Ahora sí me escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos así como en modo lentitud hoy día. Bueno, bienvenidos a todos a una edición más de Chicas Maduras. Ya estamos por finalizar el mes. Mañana ya es la inauguración del Mundial, del partido de inauguración. Estamos contentísimos porque obviamente Ecuador está ahí. O sea, creo que nunca hemos estado en un partido inaugural. Y además, contra el equipo que cede, ¿no? Bueno, desde el 2006 siempre el partido inaugural es contra el equipo de anfitrión. Ah, ok, ok. Mira, lo que es no saber. Sí. Desde antes, o sea, hasta el 2002, el partido inaugural lo jugaba el campeón del año anterior. Pero desde Alemania, Alemania decidió cambiar eso. Bueno, habló para cambiar eso y desde ahí se instauró que el equipo anfitrión abre el Mundial contra, bueno, el equipo que le toque... En el sorteo. En el sorteo, en su grupo. Y en este caso fue Ecuador. Y es algo súper difícil. Hay gente que son 32 selecciones y que te toquen... Primero que te toquen en ese grupo. Y segundo que te toque... Porque se sortea no solo el grupo, sino el orden de los partidos. Entonces que te toque el orden del partido de manera que sea el partido inaugural realmente es histórico. Obviamente para nosotros es importantísimo, pero para la gente de afuera, yo sigo medios de Argentina, de Colombia, de España y de otros países. Y obviamente dicen que es partido inaugural, más turro. Completamente irrelevante. Catar Ecuador. Ya vamos a eso. Como se dan cuenta, hay hartísimo para hablar. Las personas que están viéndonos en vivo, muchas gracias por estar, por conectarte. Bueno, creo que vamos a ir de lleno al tema. No sin antes recordarles... Recordarles nuestro WhatsApp, el 099-6084-857, nuestras redes sociales y canal de YouTube, Chicas Maduras Oficial. Si hay silencio en la transmisión por YouTube, sucede esto cuando mandamos canciones y las mismas son vetadas por la plataforma. Pero enseguida volvemos, así que no es que hay un error o una falla técnica. Exactamente. Muchas gracias, y también nos pueden comentar, decir lo que necesiten. Bueno, el tema del día. Hoy, el tema del día es el Mundial. No se puede hablar de otra cosa un día antes del partido inaugural y en esta época. Creo que nos vetan el programa. Ay, sí, si hablamos de cualquier otra cosa trivial. Pero tenemos para eso un invitado súper especial, que es Alejandro Belolio. Alejandro, como se dieron cuenta de entrada, ya él venía con la información contundente del caso, porque esa es su especialidad, ¿no? Esa es su profesión. Correcto, es periodista deportivo y ha cubierto ya tres mundiales para medios digitales. Este es mi tercer mundial en distintos, no sé si puedo mencionar los medios o no. No, no, los medios no, mejor no. Pero en tal caso han sido tres medios distintos grandes, gracias a Dios, así que tengo la... La experiencia. Sí, y es una bendición para mí realmente, porque desde pequeño soñé esto, todo desde... Bueno, desde que tengo 15 años decidí que iba a ser periodista deportivo y ahora ver todo lo que he podido lograr y todo lo que yo soñaba de pequeño lo he podido cumplir, es lindo, ¿no? Todavía me falta ir a un mundial a cubrirlo presencialmente, pero bueno. Piano, piano. Todavía me quedan años para poder cumplir ese sueño, así que vamos tranquilos, vamos bien. Así es, estás ahí encaminado. Qué chévere, qué chévere, Alejandro. La verdad es que tenemos un montón de cosas de las que hablar, pero a mí me gustaría empezar comentando contigo el tema este de ese rumor, de ese rumor súper fuerte que viene sonando con el tema de el dinero que se le ha ofrecido a ciertos jugadores de la selección ecuatoriana para supuestamente perder en el primer partido contra Qatar. Ya, sí. Obviamente no podemos decir que es un hecho, pero como hay una frase muy común que usamos, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, es como, no tenemos pruebas para decir que fue real, aunque jugadores que ya lo han dicho. Que han dicho que sí o que no. Que sí. Que es verdad. Sí. Pero que no aceptaron. Sí, pero es que no lo han dicho públicamente, o sea, yo te digo lo que es especialmente, sí. Pero por eso te digo, pero ¿por qué te digo que no tengo, o sea, que no tengo dudas? Porque eso, eso sí pasa. Eso realmente pasa porque el mundo, el mundo de las apuestas ya está muy metido en el mundo del fútbol. Las casas de apuestas. Entonces, sí puede haber dinero de por medio. Y más que nada, hagamos una reflexión. A Qatar le ha costado millones y millones y millones de dólares poder hacer este mundial. También, también, bajo la sospecha, y ya hay un documental en Netflix que lo puede ver. Claro, lo vi. Por eso te digo, no me sorprende para nada que sea cierto. Exacto. Después de cómo se manejó. Porque para obtener el mundial, pues, hubo también cosas debajo de la mesa y cosas que no están bien. Y por eso, bueno, aparte de todos los problemas de los derechos humanos, de trabajadores que se murieron durante la construcción de los estadios, que estaban en una jornada laboral de más de 12 horas, con ese sol allá en temperatura. Canicular, que se tuvo que mover por primera vez la fecha del mundial. Así es, así es. Entonces, imagínate qué tanta presión y qué tanto poder ha tenido Qatar. Eso es un buen punto. Que normalmente el mundial se juega, digamos, en el verano de Europa. En el verano europeo, claro. Que es de junio a julio. Por lo general, se juega en esa fecha. Pero como en esa fecha, en Qatar, hace unas temperaturas de más de 40 grados centígrados, era imposible jugarlo, nadie iba a querer jugarlo. Lo mudaron a esta época de noviembre y diciembre, donde también hace calor, pero son temperaturas donde se puede jugar. Igual, el nivel de dinero de Qatar hizo que ellos hagan estadios hasta con aire acondicionado. O sea, son estadios súper hiper modernos, pero es un país tan pequeño que tú dices, ¿cómo puede albergar un mundial? Porque, por lo general, los mundiales se van a países grandes que tienen capacidad hotelera, tienen capacidad de transporte. Porque el mundial no es solo meter a las 32 elecciones, sino a todos sus hinchadas. Es todo lo que implica, todo el movimiento que trae detrás. Y dime algo, es por eso entonces que ahora he visto, buscando fuentes para ese programa, que le llaman el mundial de la vergüenza. Sí, o sea, es por eso, es porque tiene muchas cosas que quitan este ambiente mundialista. Por ejemplo, como es Qatar, o sea, es un país que no es abierto al libre turismo. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, las personas LGBTI no pueden ir y tener muestras de afecto con otras personas. Solo lo pueden hacer en los fanfests. ¿Qué son los fanfests? Esos espacios delimitados específicos. Espacios que proporcionan a la FIFA. Para, por ejemplo, yo soy fan de Ecuador, no tuve la suficiente plata para comprar entradas, o no alcancé a comprar una entrada, pero igual me quería ir a Qatar porque quiero estar ahí con la gente, ir a la lote de la selección, a dondear la bandera. Entonces me hacen espacios. Claro. Por eso se llaman fanfests, para los fans, donde hay, bueno, comida, bebidas, y te ponen una pantalla gigante para que puedas ver el partido de tu selección. Lo más cercano a la realidad. Pero no, pero eso no es un mundial en realidad. O sea, no estás en un mundial tradicional, que no es el de Qatar, está todo el mundo invadiendo. Pero está mal. Entonces ahí sí me suena muchísimo todo esto de que han estado por debajo de la mesa haciendo negociaciones, y obviamente hay poderes metidos, bueno, como siempre, pero digo, particularmente en este caso, porque no tomas en cuenta, o sea, en un momento que quieres hacerlo en un país, tienes que tomar en cuenta la total libertad y que la gente pueda estar en sus anchas. Pero es ridículo que a estas alturas del partido se elija como sea un lugar donde, por ejemplo, o sea, por sus temas religiosos y todo eso, las mujeres tienen que acogerse también a las reglas y a las leyes de ese país. Claro, no pueden ir en minifaldas, no pueden ir, no pueden mostrar las piernas. O sea, no pueden ir en short en un calor de miércoles. Correcto. No puedes tomar una cerveza, ni hombre ni mujer en ese caso. Por eso es que están criticados y por eso es que, bueno, ya Dua Lipa, Shakira, algunos artistas ya se han bajado de la presentación del Mundial. Obviamente también me parece en este momento, si me permiten, me parece un poco también oportunista y un poquito populista porque no es que recién ahorita se sabe todo esto, desde que vieron Qatar se sabe, entonces si ya aceptaste ahí... Claro, entonces aprovechaste la oportunidad para el show off, así como aquí estoy yo... Yo amo los derechos humanos. No, porque ya, claro, porque fue foquísimo, o sea, todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ahora dime, ¿qué pasó con Beckham? ¿A la final va a aparecer o no va a aparecer? Porque él había recibido un fuerte pago para ser como la cara del Mundial en Qatar. Hay que ver, yo creo que sí, yo creería que sí, porque a los futbolistas les importa poco la... O sea, los derechos humanos porque ellos... Les importa poco. O sea, es mi percepción, a ver, que no se me tiene nada mal. O sea, no es que no les importan los derechos humanos, pero ellos es como que están en lo suyo. O sea, yo no estoy haciendo nada mal, a mí me han pagado por venir a dar mi cara aquí y que yo dé mi cara aquí no quiere decir de que yo apoye a Qatar, ¿sí me explico? O sea, esa es la posición del futbolista. Es correcto, pero igual es arriesgado, porque acuérdate que estamos en la cultura de la cancelación. Sí, pero yo creo que Beckham es muy difícil que lo cancelen, es demasiado... Sí, cuando pasó lo que pasó... Creo que el fútbol está por encima de eso y se está comprobando. Cuando pasó lo que pasó con su esposa, los rumores de que le había sido infiel y todo, él pasó eso sin ningún problema. Sí, igual fueron otras épocas. Claro. Puede ser abastecido. Hace de tiempo, no había cortado la cancelación. O 20 años. Ahora, para volver, porque me extendí un poco, volver al tema de los jugadores, hagamos este análisis, un país que ha invertido tanto dinero, que ha luchado contra tanto para poder tener el Mundial, que ha luchado contra la crítica, que lo llaman el Mundial de la Vergüenza, que está bajo el ojo del escrutinio público continuamente, ¿tú crees que ellos van teniendo el poder económico, van a permitir perder el partido inaugural contra Ecuador? Por eso, por eso. Porque hay otro añadido. Nunca desde el 2006, como les decía, que se juega el partido inaugural con el equipo anfitrión, el equipo anfitrión nunca ha perdido. Entonces, imagínate, voy a perder, y voy a perder contra Ecuador, porque si es Brasil o Argentina, ah, que me meta cinco, es normal. Pero contra Ecuador, voy a perder el partido inaugural. No me voy a correr el riesgo. Te lo juro que yo he tenido que... Yo soy súper patriota y mañana me voy a poner en la camiseta de selección, me pinto la cara, canto el himno con la mano en el pecho, creyendo y teniendo fe en que Ecuador puede ganar. Pero si ya lo piensas así, dices, chuta. Si ya está premeditado, si ya está negociado. Esperemos que no. Mañana lo sabremos, temprano en la mañana. Muy temprano. No, no, te lo juro que me decepcionan estas cosas. Incluso... Me decepcionan estas cosas porque es como un bajón. O sea, para que toda la laraca, si a la final ya se sabe que... Y encima, un Ecuador. Claro, o sea, no quiero bajonear a nadie. Mañana, por favor, canten el himno. No, tranquilo, tranquilo. Porque puede ser que ganen porque también... O sea, porque también ahorita, si te pones a pensar, o sea, si entramos en esta mente de conspiraciones, también puedes decir, y si Ecuador lanzó el rumor para abrir el boom y que la gente ya esté sobre Catar y diga... Y ya si ve algo raro del ámbito o algo, señala a Catar, entonces Catar diga, chuta, ya nos hicieron la foca, mejor quedémonos fríos. ¿Me explico? O sea, si tú quieres buscar conspiraciones, las encuentras en cualquier parte y de cualquier forma. Claro, yo creo que hay que tener fe y ser positivo y mañana lo sabremos, en todo caso, tendremos una visión más clara al respecto. Porque mañana si viene Valencia, tiene un cara a cara contra el portero y la manda arriba del arco, no le puede echar la culpa a Catar, ¿sí me explico? O sea... Claro, claro, tiene lógica. Y eso es algo que también hay que advertir. Ecuador viene con un déficit de goles. En los últimos seis partidos no hizo ni un gol. O hizo, no, hizo dos goles. Eso es otro. Ya te va la estadística correcta. Mira, nosotros hicimos una encuesta en nuestra cuenta de quiénes pensaban que podían ser los posibles candidatos a quedar campeones del Mundial. Entonces, me da mucha risa porque había personas que me encantan. O sea, sí, obvio, este patriotismo que tú decías. Pero, a ver. O sea... Las personas que no saben de fútbol, a ver que no va a quedar Ecuador campeón del Mundial. O sea... Que lo sepa. ¿Sabes qué es lo que pasa? O sea, que no te puedo... En el fútbol no... Y eso es lo que amo este... Bueno, de todos los deportes. Todos los deportes son... No puedes calcular. Los únicos en los que tal vez puedes como decir, este más va a ganar, es el atletismo. Todas las cosas que son... Con marcas y esas cosas. Con marcas. Porque si tú haces todo el año... Todo el ciclo... Claro. Todo el ciclo olímpico, corres 200 metros en 20 segundos, no vas a ir a la Olimpia y la vas a correr en 25. ¿Se me explica? Claro. O si corres 25, no vas a ir... Por ejemplo, cuando pasó los Alex Quiñones, que todo el mundo... Vamos, Alex, le ganas un Sein Ball. No, porque un Sein Ball no le vas a ganar, al menos que el man le dé algo en la pierna. O sea, es más difícil. Pero de ahí, en la mayoría de los deportes, hay una frase que dice mucho periodista argentino, son la dinámica de lo impensado. O sea, no puedes calcular lo que va a pasar. En el tenis, el número 100 del mundo le puede ganar al número 1. Y en el fútbol, Ecuador puede quedar campeón del mundial. Que las probabilidades... Me acaban de devolver la ilusión. Que las probabilidades son pocas, escasas, por supuesto. Pero si tú ves a un equipo que está comprometido, o sea, lo que yo sí creo es que vamos a pasar la fase de grupos. Yo sí creo porque... Yo también. Tienes un equipo que está convencido de eso, que también es otra generación. O sea, tú hablas con Pierre Incapié, que tiene 20 años, y te dice, yo quiero hacer el mejor mundial de Ecuador. Tiene Moisés Casio y dice, no, yo no me voy a... Moisés Casio tiene 19 años. No, yo no me voy solo a poner feliz por ir a jugar un mundial. Si voy a jugar un mundial, voy a intentar ganarlo. Es verdad. Eso tiene muchísimo... Entonces, ya es otra mentalidad también. Escúcheme, pero supuestamente esta empresa de EA Sports, que utilizando el motor del juego FIFA 23, han podido predecir quiénes iban a ser. O sea, si han coincidido con su predicción versus quién quedó campeón en los últimos años, 2010, 2014 y 2018. ese es el juego de PlayStation. Ellos hacen esto y supuestamente ellos dicen... Sí, Y dicen que este año va a quedar Argentina. Lo que pasa es que... Y ellos supuestamente no se han equivocado. Cuéntame de esto, porque yo... Ya. A ver, eso ahí no... O sea, tendría que revisarlo, pero obviamente, ¿qué es lo que hacen ellos? Se basan en probabilidades, en estadísticas. Argentina viene con 22, 23 partidos invictos. Vienen ganando la Copa América a Brasil en Brasil. Vienen jugando muy bien. Con Messi jugando esta temporada como en sus mejores tiempos. Entonces, hasta yo te puedo decir, sin hacer ningún cálculo, Argentina es la máxima... Para mí, Argentina y Brasil son los máximos favoritos. Para mí también. Pero no, no, pero son los máximos favoritos, porque son selecciones sólidas, que vienen como entrenadores desde hace tiempo, que... La otra es Francia. Pero, por ejemplo, ahí tú metes la estadística. Tendría que retroceder. Creo que desde... A ver, desde Brasil, 58 a 62, o sea, que un campeón en 58 a 62, una selección no es bicampeón del mundo. O sea, de ahí siempre los campeones cambian. Y en los últimos años, desde el Mundial del 2002, que Francia queda campeón en el 98, y en el 2002, desde ahí, desde ese Mundial, siempre el campeón del año anterior se queda en la fase de grupos. Francia se quedó en la fase de grupos en Corea y Japón. Bueno, Brasil no se quedó en la fase de grupos en el 2006, pero no fue campeón, se quedó en cuartos de final al siguiente año. De ahí, en el 2006 quedó campeón en Italia, al 2010 se quedó en la fase de grupos. Entonces, en 2010 quedó campeón en España, al año siguiente, en 2014, se quedó en fase de grupos. Alemania... ¿Te piensas que por eso, por estadísticas, Francia se puede quedar? O sea, es muy difícil que Francia sea bicampeón. A lo mejor pasa la fase de grupos, pero la mayoría se quedó en fase de grupos. Solo Brasil pasó la fase de grupos después de ser campeón. Y de ahí, en los últimos Mundiales, y de ahí, Francia es difícil que vuelva a repetir. Eso es lo que digo. Entonces, por eso, Brasil y Argentina surgen como los grandes candidatos. Y a lo que te decía, es que, por ejemplo, ellos, ¿en qué se basan? Porque ellos les ponen a los jugadores velocidades, ellos tienen, manejan promedios de velocidad, de exactitud de pases, de marcas defensivas, ofensivas. Entonces, calculando eso, dicen, ¿cuál es el equipo más completo de Argentina? Entonces, este es el más probable que quede campeón. Ahora, si te digo, todos los años, todos los años lo están sacando. O sea, no es algo que recién dicen que este año va a ser Argentina. Esto es como, es una, como los Simpsons. Sí, sí. Dices que es como, si quieres saber quién va a quedar campeón mundial, tienes que buscar el fin. O sea, lo que yo digo es que, lo que yo digo es que todo eso se maneja bajo estadísticas y bajo marcas, que en el campo de juego quedan a un lado, porque cualquiera le puede ganar a cualquiera, aunque por lo general, el fútbol tiene lógica. Por lo general. Claro. Por lo general el fútbol tiene lógica. Si un equipo es mejor que el otro, va a ganar. Correcto. Pero, pero, yo digo, todo puede pasar. Además, de que estas grandes marcas, llegar con esta, para mí, siempre, desde la experiencia, tampoco he tenido tantos años, pero desde la experiencia, estas grandes marcas son una carga para el equipo que las tiene. O sea, tener, llegar con 23 partidos invictos como llegar a Argentina al mundial. Es como que ya no tienes, no tienes chance, no tienes chance del error. Es que en algún momento vas a perder. Claro, claro. Correcto. Pero vamos a hacer una pausa y continuamos. Vamos a irnos con una canción de Ricky Martin que tiene que ver. Hoy estamos súper mundialistas en lo musical y esta canción, esta canción a mí particularmente me encanta porque es como que le mete toda la vibra, toda la onda. Fue cuando, como el despertar de Ricky Martin a los mercados internacionales. y fue como un latino verlo así repuntando. Vamos con la Copa de la Vida de Francia 98. y fue como un latino verlo así repuntando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chapecesis, en el segundo bloque de Chicas Maduras. Aquí con Alejandro, les recordamos nuestro WhatsApp el 099 60 84 8 5 7 para que nos escriban, interactúen, también están nuestras redes sociales, Chicas Maduras oficial en Instagram, nos pueden mandar mensajes por internos, y bueno continuamos con eso que estaba interesantísimo. Yo tengo una pregunta, pero creo que nos quedamos en algo, en concluso. ¿Tú creo que ibas a contar algo, Alejandro? No, no, la verdad es que no me acuerdo. Te pregunto algo, el día de hoy ¿Pudiese suceder algo Igual a lo de la mano de Dios? No, porque tenemos el VAR O sea, si pasa ya sería El escándalo del chiquillo Realmente, porque si tienes el VAR No debería pasar nada, absolutamente nada De eso, porque si el árbitro No lo ve, porque los jugadores lo tapan O cualquier otra cosa El VAR, desde todas las cámaras Porque el VAR usa todas las cámaras que le da Que te permiten estar en el estadio Tiene que ver la mano Y ya no podría suceder Otras cosas que ya no están pasando, por ejemplo Además, perdóname Fer Además de que ahora hay una regla De que si te toca la mano Así sea que te roce Y la jugada termina en gol Se anula, desde que toca el balón en la mano Así no hayas hecho el gol con la mano Sino que La pecheaste y te pegó aquí Y te quedó y la metiste Mano, no vale la jugada Entonces, lo de la mano de Dios Casi imposible Otra cosa que, por ejemplo A raíz de... ¿Qué opinas? Que a raíz de lo que pasó en Estados Unidos 94 con Maradona Y con el tema del antidoping No se han vuelto a presentar ese tipo de asuntos, digamos Bueno, el mundial pasado Paolo Guerrero casi no va por un asunto de doping también Todavía se presentan casos de doping Pero bueno, siempre el implicado dice que me contaminaron la comida Yo no fui Yo no fui Exacto Pero son cosas también que nunca vas a poder Que nunca vas a poder Definir Sí, sí, sí No, digo, María Fernanda Ahí estamos ya Ahí está nuestra cuenta Digo, por si acaso ¿Para qué? ¿Querías buscar algo, no? No Ah, ya Bueno, ok Continuamos Este... Bueno, hay tantas cosas Voy a cambiar un poquito Vamos a irnos por otro lado Y no sé si habían escuchado Si alguna vez vieron Yo que estoy así como medio Medio traumadita con la música ¿Cuál es tu canción favorita? Tú hiciste una encuesta de cuál era la canción favorita De los mundiales Sí, la mía es la de Italia 90 ¿La tuya? Todo el mundo elige Italia 90 Pero la verdad es que como yo soy Yo soy Millennial Sí, no me gusta Claro Pero yo, o sea O sea, es una A mí la canción que me encanta Que fue la canción de uno de los mundiales Es la de Shakira Con Wycliffe Jean Hips Don't Lie Pero Hips Don't Lie no fue el mundial O sea, se puso de moda en un mundial No fue la canción oficial de un mundial Pero... Claro Digamos que... O sea, porque... Lo que pasa es que desde el mundial No, no sé si fue en el 2006 o 2010 Ya no sacan una canción oficial del mundial Sacan porque una marca de gaseosa Saca su canción del mundial Pero este mundial no Si te has dado cuenta Solo está una sola Turrísima O sea, obviamente para nuestro gusto latino No, porque es completamente así como En árabe Claro, entonces... Y en inglés Y otra canción que me gusta mucho Es... Creo que es la del mundial de Brasil Que también la canta Ricky Martin Que es una de las banderas Se me fue el nombre en inglés Wave Algo con Wave No, no la canta Ricky Martin Es Wave in Flag Wave in Flag Sí, es con David Bisbal La versión en español Ah, ya, perdón David Bisbal Bueno... A mí me encanta la que acabamos de escuchar La Copa de la Vida A mí me gusta mucho esa Wave in Flag Me encanta Wave in Flag Bueno, y ahora Lo que pasa es que todo esto sucedió Porque... Les preguntaba esto Porque supuestamente Hay un tipo que yo sigo en TikTok Y que él te presenta como De dónde vienen las canciones No necesariamente son plagios Hay unos que sí son plagios Otras que no Otras que simplemente se llaman samplings Donde tú eliges una canción O sea, una canción Que tú vas a hacer Coges y sampleas con algo Algún arreglo Alguna introducción De una canción Del pasado De un otro artista Y todo bajo la venia Y todo en orden Pero supuestamente Huaca Huaca Sí fue un plagio Supuestamente O sea, y lo peor es que hay Hay videos de Shakira Como diciendo que esta canción Como cuánto les... Cuánto... Cuánto... Como que cómo les... Cómo fue crear la canción O sea, desde cero Ni sé qué Cuando realmente No solamente había una Sino dos canciones Igualitas Antes, ¿no? No solamente eso Sino que es muy gracioso Porque esta parte Esta es una canción camerunesa Sangalehuá Que llegó en los ochentas De República Dominicana De ahí la escuchó Wilfrido Vargas Que la puso en el africano Si no me equivoco Y está obviamente pues Así se llama la canción original Tomada por Wilfrido Vargas Y después por Shakira Igual me encanta Quiero decir Que la onda que tiene Huaca Huaca Nunca me gustó tanto Es espectacular Ahora sí Todo O sea, digamos Como que la concepción De la canción Es súper mundialista O sea, todos estos arreglos musicales Que tienen Es como que van con la onda Tiene que ver Si te gusta el fútbol Si disfrutas el mundial El video La canción Es espectacular Es un espectáculo Ahora, no sé Por favor, díganme Los entendidos de música Que están escuchando A mí me parece que Casi todas las canciones Así como mundialistas Tienen full ¿Cómo se llama esto? Como batucada O sea, como esa vibra De batucada Es brasilero Obviamente Como que los pitos Y todo Me parece que pasa Con Huaca Huaca Me parece que pasa Con la de Ricky Martin Pero esto es algo Que acabo de deducir En este momento No puedo estar equivocada Como les digo Corríjanme Si estoy en lo No cierto Bueno Y ya saben Lo que dice la canción Ya saben Lo que dice Jaya Jaya No, ni idea Porque la verdad Es que traté De verla Traté De Agarrarle algo De cariño Y no fue posible Bueno, yo sí Dije, bueno Por lo menos No, no Cero cariño Pero por lo menos Si pude ver Digo, bueno ¿Qué miércoles dice? Y habla algo así Como quiero recorrer El camino en cada calle Jugar el mundo Con mis pies O sea A mí me gusta mucho Waving Flag Porque es como Yo soy como Super patriota Entonces Esta vaina De ondea tu bandera Y vamos a ganar Pero igual Todas somos amigos Y todo eso Amichis Entonces eso me gusta Oigan Y solo déjenme aclarar algo Ya sé por qué Por qué relacionaba Hips Don't Like Con el mundial Porque Shakira Lo cantó en el mundial En la ceremonia de clausura Del mundial de Alemania 2006 Claro Pero en la ceremonia de clausura Sí, sí, sí Por eso Por eso Lo relaciono con el mundial Bien ¿Qué te parece Si empezamos con el test De las maduras? Dale, dale Para ver ¿Qué personaje mundialista eres? Pregunta Número uno Es para los dos Cada cuatro años Vivimos la fiesta de mundial ¿Cómo vives tú esta fiesta? Ah Es para todos También los que están ahí En Instagram Compro el álbum La camiseta Mi selección favorita Poco la bandera En la ventana De mi casa O de mi carro Me programo con tiempo Para ver los partidos Así sea en la madrugada B Solo pienso en la farra mundialista Ya veo dónde van a ver los partidos Pongo mi casa si quieren En realidad Los partidos Los resultados Son secundarios C Cada cuatro años La misma pendejada Y la gente pendeja Que se alborota Cuando ya se sabe Que todo está arreglado Es una mafia La FIFA Ah Yo ve O sea No tanto así De que pongo mi casa Para los partidos Pero definitivamente A mí me mueve El mundial Solo el mundial El fútbol Es cuando es el mundial Esa fiestita Bien No yo Ah Yo ya Yo también Bueno hay un Instagramer famoso Jero Frey ¿Sabes? Que hizo este video De la pareja mundial Y amé tanto ese video Porque es Bueno y todos los videos Que él hace Porque se identifica Tanto con el futbolero Con qué es lo que siento O sea el tipo Diciendo a la esposa Cómo tu primo Se va a casar En el mundial ¿Verdad? Claro Es ridícula Y a mí me da Me da risa Porque dice Ella le dice Pero tú eres un egoísta Y él le dice No Egoísta es él Que se casa en el mundial Está buenísimo Número dos ¿Viajarías A ver algún mundial? A Obvio Al menos A uno Voy a ir como mínimo B Si me consigo Un sugar daddy O una sugar mommy Que me financia Y voy Si no lo veo difícil C Ni loca Ese país lleno de turistas Todos te van a vender Más caros Siempre se quieren aprovechar Y cobrarte más plata ¿Cuál? ¿A, B o C? A B Es más Estoy planeando Ir al próximo Que es en Estados Unidos Canadá y México No, no saben El que dicen Que el 2030 Va a ser en Argentina Uruguay O sea Está propuesto Es muy No, o sea Es Argentina Uruguay Paraguay Y Chile Espectacular Súper cool Bien La siguiente pregunta A ver ¿Qué es lo que más te gusta De la época del mundial? Ah Uf Todo en serio La gente unida Por una misma selección El ambiente patriota La reactivación económica Los recuerdos que se generan Escuchar en un nacional Me emociono ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien B Tengo que De qué opinar En mis redes sociales Y en mis grupos de WhatsApp La gente se pone De mejor onda Y sale en planes Súper chéveres Para ver los partidos C Que tengo tres semanas Para desaparecerme Porque están tan concentrados En el mundial Que ni se dan cuenta A, B o C A C A Muy bien Perfecto Tú también Te pongo todas las suyas A Bien ¿Cuál es el mundial Que más recuerdas? A El primero que vi Apenas tuve uso de razón En mi familia disfrutan del fútbol Y me trae súper buenos recuerdos A ver ¿Quién es esa opción? La opción B El primero que clasificó Ecuador Todos salimos a la Víctor C El primero que eliminaron Ecuador Jugaron como nunca Y perdieron como siempre ¡Qué amargada el C! Ya, no es para tanto Bueno, yo A Y solo para especificar Francia 98 Fue mi primer mundial Ese O sea que yo recuerdo Y que Y que lo vi ¿Pero cuántos años tenías? Qué chiquito 98 10 años 9 años 9 años Y yo ya O sea Imagínense Desde ahí yo ya Veía los partidos Y me recuerdo tanto La semifinal Brasil con Holanda Qué partido Pero yo no te juzgo No soy para juzgarte Porque yo El mío es en cambio México 86 Tenía 9 años también Imagínate Y me acuerdo mucho De lo que hacía en México México No, full O sea yo también me acuerdo Yo podría decir Ah, porque sí me acuerdo Pero no ¿Pero de cuál? Ah, porque Pero de cuál México 86 También te acuerdas México 86 Naranjito Pues naranjito No, ese es España España ¿Y España cuándo? ¿Es después? España En 82 Best Y no sé cómo te acuerdas Yo sí me acuerdo de Naranjito Claro, pero cómo te acuerdas Porque mi tía Yoya Que venía Vino de España Justo en esa época Y se hospedó en la casa Pero eras chiquita Vino de España No, pues pasadito Y trajo los juveniles Ah, después Pero no Es que hartísimo después Porque a ver ¿Tú cuántos años tenías en el 82? 5 Yo tengo recuerdos de chiquitititititititita Ya, bueno, no importa En todo caso, A Siguiente Tú, A también A Siguiente ¿Cuál es tu canción del mundial favorita? A La de Italia 90 La de México 86 O la Copa de la Vida B Huaca, huaca Obvio Ahí se enamoraron Shakira La Shakira y Piqué C No sé la favorita Pero sí sé que la de este mundial Está turrísima Ya no hacen las canciones como antes Sí Tú La A B Entonces ustedes son mayoría de A Y yo soy mayoría de B Bien, vamos con los resultados Aurelio no hizo Aurelio estaba callado y meditabundo Está creo que con Alguna cábala Alguna cábala para Para mañana creo que está Está en ayuno Por eso ni habla Bien, mayoría de A Esperas cada cuatro años Con pasión La llegada del mundial El fútbol es tu pasión Y todo el que te conoce lo sabe Mayoría B La novelería Es tu segundo nombre Te diviertes Yo a la novelería Claro Perfecto Está todo muy bien Es todo divertido Pero es de novelería C Eres el grincho mundialista Casi, casi Que te amarga Y detestas el fútbol Y todo lo que tenga que ver con él Creo que ese es Alfredo Alfredo Gil Hola A ver Coméntanos si tú eres el grinch mundialista Hay muchas personas que por ejemplo Practican otros deportes Que no son el fútbol Que obviamente sienten como ese rechazo Porque tienen sentido Siempre solo se polariza La mayor parte de la atención mundial Hacia el fútbol Y hay un montón Pero hay un montón de gente Que tampoco practica otro deporte O sí lo practica Pero esa no es la razón Que lo mueve a estar en oposición Digamos Hay razones como Mucho más de fondo también Que van mucho más allá De la difusión del deporte como tal Que te dicen No, el fútbol está mal Desde el punto de vista Yo que sé Político o sociológico Etcétera O sea Para defender a mi gremio De los periodistas deportivos Déjenme decirles que Es que te dicen No, es que eso lo pasa en fútbol Pero es que cuando pasamos Y se los digo yo Cuando Hago una historia vaca Por ejemplo Hice una historia vaca Ansísima De De un chico que hace crossfit Que no tiene un brazo Que representó Ecuador Internacionalmente En unos juegos de crossfit Y todo Sin un brazo Y tal Y quedó tercero Iba a competir en otra Pedía ayuda para que lo apoyen Y se que Nadie la lee Nadie la ve Nadie la busca Entonces Se quejan Solo Solo lo ven Cuando ganan las medallas Entonces cuando ganan las medallas Ahí comienzan el pvite Nunca los apoyen El periodismo Es turro Y tenemos años Haciendo Cubriendo Por ejemplo A Ney Zidajo Me dio la curva Desde que tiene 12 años Y ganaba Torneos en la Tacunga ¿Me explico? Pero la gente Dice que nunca se la cubrió Y nunca se informó Sino que la gente Si no gana el deportista Que no se ve fútbol No lo ve Así que vamos a hacer una pausa Y nos vamos a presentar La segunda canción Que esta si es mi favorita Que es precisamente La de Italia 90 Y sabías que esta está También compuesta por Giorgio Moroder Que es el productor De Diana Ross En I Feel Love Y el padre del disco ¿En serio? De la electrónica No del disco De la electrónica ¿Cómo se llama? Giorgio Moroder Bueno voy a investigar Es un italiano Espectacular Y tiene una lista De por ejemplo Take my breath La canción de Top Gun ¿Cuál es? Take my breath away No, no, no La otra Tananana 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 Como Ay Dan 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 Danger zone Danger zone Ya Esa también Bueno Unos temazos Y bueno Es interpretado Por dos cantantes Italianos Va Va Una Estata Italiana Que es Un verano Italiano No me digas Que no puedes Te conozco No te voy No Jess No Gracias. 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 Bueno. ¿Cómo cuándo está esa canción? ¿Cómo estuvieron los fans? Yo aquí estado con Alejandro debatiendo, esa canción le falta fibra, muy ceremonial, medio aburrida, medio boring. Y nosotros así toda, como más ya Generación X, pues bueno, era de la época y todo eso. ¿Aparte de qué años es esa canción? отнош signs 90, Italia 90. Italia 90, bueno todavía no... Ya había pasado un poco de la influencia y la música italiana acá, que bestia, porque 70 fue así como que todo lo italiano acá, las canciones italianas en español, era toda esa época de influencia, era la época de este man que me parecía guapísimo un señor, ya era viejo por la época al menos yo lo veía señor, pero veníamos a acordar estamos contra el tiempo porque la verdad es que no hay forma de acortar información para el tema del día de hoy vamos a, no sé si tengas resultados de las encuestas, las encuestas que hiciste si, obvio, en la pregunta de quienes pensaban que iba a ser campeón tenemos que Ecuador Catar Brasil o Argentina Catar, obvio, o sea, es como bajo ningún concepto podría quedar campeón Catar en un mundial regular, si no fuera porque todas las cosas que se han venido suscitando todos los acontecimientos ese es otro, ese es otro mito que hay en los si se me escucha, sí ese es otro mito que hay bueno, no es mito, pero pasa que siempre el anfitrión al anfitrión le va bien en Corea, por ejemplo en en Francia 98 quedó campeón Francia en Corea en Corea, Japón Corea llegó a semifinales Japón pasó octavos de final bueno, en Alemania que se quedó en semifinales pero bueno, Alemania Brasil tampoco en Brasil claro, pero no pero siempre hay como esto de que al anfitrión se le da una mano pero bueno, Sudáfrica se quedó en fase de grupos claro, pero Rusia pasó pero se quedó en octavos entonces puede ser que siempre es un plus hacer el mundial en tu país a eso es a lo que voy claro entonces Qatar puede ser que sí que sí haga un gran mundial pero eso sería pero dime algo para elegir la sede de un mundial eliges un país cuya selección sea de peso no necesariamente lo que tú mides para un mundial es que el país tenga capacidad capacidad hotelera estadios adecuados también el transporte es muy importante red de transporte efectiva que los hinchas puedan moverse de un lado a otro por lo general por eso me sorprende Qatar que es un país grande donde puedas tener varias sedes y facilidad de conexión entre esas sedes eso básicamente y de ahí que haya FIFA te dice bueno, nosotros ayudamos con esto pero tienes que poner tanto billete por eso es que los presidentes de los países tienen que comprometerse porque el gobierno tiene que poner dinero para mejorar los estadios para mejorar seguridad todo bueno, eso también es algo importante la seguridad que haya la seguridad todo un buen trato a los turistas buen servicio o sea, es toda una logística es más los países que se que se postulan para ser sede de un mundial tienen que ir con un bosquejo un brief esto te ofrezco estas serían las sedes correcto los estadios que tengo disponibles por favor vean la serie que recomendamos la serie que está en Netflix está buenísima los entrefijos de la FIFA hay otra serie documental también que habla sobre esto en HBO Max si es que tienes HBO Max también lo puedes ver ahí pero ¿cómo se llama? no me acuerdo no me acuerdo pero vas a ver unas manos negras así y FIFA en el título así que no hay como no hay pérdida o sea, es que es algo para ver aunque no te guste el fútbol es porque muestra la corrupción pero es que ¿sabes qué? si no te gusta el fútbol no lo veas porque lo vas a odiar más y no quiero que odies el fútbol el fútbol es hermoso por supuesto que como todas las cosas en la vida tiene sus cosas feas y sus cosas malas pero el fútbol es una cosa maravillosa o sea mi esposa siempre me dice que ¿cómo puedo amar yo tanto el fútbol? que no entiende pero le digo es que cuando ves al por ejemplo yendo al ámbito nacional cuando ves al viejito llorando por ahocas campeón con su taque de oxígeno yendo al estadio llorando diciéndome puedo morir en paz porque vi al equipo toda mi vida campeón ¿cómo no vas a amar este deporte? me explico o sea ¿cómo? no pero es que imagínese todo lo contrario me parece too much ajá ya como si tú te lo analizas te da gris sí bueno yo creo eso es otro tema pero acá te quiero hacer otra pregunta segunda parte otra pregunta con el tema de tu esposa ¿le gusta también el fútbol como a ti? es totalmente lo opuesto o sea a mi esposa no le interesa para nada el fútbol no entiende que yo pueda ver fútbol todo el día o sea no entiende ok ¿y cómo llevas eso? porque los hombres con las personas que nos gusta el fútbol por ejemplo es como re turro ver el mundial con alguien que te está ¿y cuándo entra? ¿y cuándo juega el Barça? no no ella no ella de entrada no lo ve entonces yo le digo no ve no participa no jode no nada una cosa hermosa cuídala valora yo le digo yo ya le dije el domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde gracias a Dios no me toca trabajar trabajo después del partido de 11 de la mañana a 1 de la tarde no estoy solo si uno de mis hijos se está muriendo entonces ahí te comunicas conmigo si no no estoy entonces ella dice está bien pero obviamente eso tengo que recompensarlo después haciendo algún algún quehacer del hogar o una salida de día un acto de servicio claro algo tengo que recompensar pero está bien oye nos mandaron un mensaje diciendo está bueno el programa dice Giorgio Moroder aparece el de la canción de la copa de Italia 90 aparece entrevistado en un tema de Daft Punk saludos que interesante no sé quién será Don Obi es el de Don Obi nos manda saludos saludos a Don Obi pero pero no si o sea todo es negociación todo es negociación pero obviamente ya tengo dos hijos entonces con esposa y hijos no puedo ver todo el fútbol que me gustaría ver me explico porque o sea lo que hace mi esposa es decir y a qué equipo le vas a ir y por lo general le voy al equipo que pierde tú siempre le vas al equipo que pierde ay no bueno tú estarías con una persona por ejemplo estarías en pareja con una persona que es así fanático fanático no no porque se vestiría con camisetas de fútbol y eso no bueno pero eso yo no hago o sea yo soy súper fanático pero no hago porque siento que o sea hay que bueno eso también es otro tema hay camisetas en el mundial que sí sí pega como para turquearla no yo no digo que no hay camisetas que son pero no dentro de mi fashion espectro no existe la posibilidad de decirse con camisetas de fútbol pero eso es yo claro no igual pero por eso no te gustaría tu pareja claro no podría alguien que esté enfermo que solamente quiere ver eso y que todo el día eso no no o que los domingos se amargue por un resultado o que no podamos ir a hacer algo o que estamos viendo cómo podemos hacer para negociar porque entonces no se pierde el partido o sea pero tú estás hablando como como un hincha como Jimmy Fallon en Fever Pitch ¿has visto? no ¿no has visto esta película? no pero has visto ¿has visto la de Adrián Suárez el fútbol o yo? no bueno esta es una película argentina imagínate donde se en un país donde se vive el fútbol así tan fuerte como acá ¿no? en donde el tipo es un enfermo y la mujer lo termina dejando porque bueno es algo parecido a la acá esta que hace Jimmy Fallon con Drew Barrymore él es un enfermo de los medias rojas de Boston del béisbol vamos a dejarles aquí les voy a comentar ahí las películas por favor tienes que verlo se llama Fever Pitch pero él es un Fever Pitch Fever Pitch él es un enfermo de los medias rojas de Boston porque el tío que era como su familiar más cercano le hereda unos puestos en el estadio en el estadio de los Boston de los medias rojas de Boston y entonces el man va tiene tickets para todos los partidos y el man con sus amigos negocia para ver quién lo acompaña a los mejores partidos no es una locura ya bueno voy a ver esas películas y en este relajo se enamora de Drew Barrymore que nada tiene que ver con el medias perfecto perfecto bueno vamos con el random trivia no puede faltar el random trivia que son preguntas random que le hacemos al invitado y donde se generan pues conversaciones a ver si fueras una comida un plato de comida que comida serías chuzo no sé yo creo que yo creo que sería arroz con pollo porque de todos los días mientras no seas arroz con chac yo todo bien no yo creo que sería arroz con pollo porque porque es algo que está en todas partes y le gusta a todo el mundo y creo que me identifico con eso que bien muy bien perfecto ya si te vas a la playa tú dices llamar a la playa pero solamente puedes llevar tres cosas a la playa que llevarías pantalón de baño toalla y bloqueador bien sigo das tú a ver como te dicen tus familiares y amigos tengo mil apodos a ver mis primos mis primos hermanos me dicen Lalo 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 sí decir Alejandro cuando era pequeño y me decían Lalo entonces mis primos escucharon eso y yo mis primos las novias de mis primas la esposa de mis primos para todos ellos soy Lalo ok de ahí en la universidad soy Bolo es una deformación de mi apellido Belolio hasta deformarlo en que terminó siendo Bolo cualquier cosa en el en el colegio en cambio para no decirme Belolio me decían Belloyo entonces después no Belloyo suena raro sí no suena bien entonces Bolo entonces para gente del colegio de la moderna soy Bolo para la gente en la universidad un amigo me dijo Bolo te dicen no no eso me da hambre vamos a dejarlo en Bolo entonces en la universidad y tú has aceptado todo eso sí sí pero ¿y cuál te gusta más a ti? ninguno o sea yo me siento bien ¿a ti cómo te gusta que te digan? o sea la verdad es que toda la vida me han dicho Belolio yo creo que me gusta más que me llamen por mi apellido que por mi nombre es como que me siento identificado ah ok muy bien ahora ¿cuál es tu palabra favorita? ¿tienes una palabra favorita? yo también random la pena hay algo creo que están alguien de ahí está compartiendo las palabras favoritas es que como soy tal vez o no veo palabras favoritas no sé o sea yo te diría que Jesús es una linda palabra bien y ¿cuál es la palabra que menos te gusta? que menos me gusta la palabra no ¿en serio? o sea yo creo que a nadie le gusta escuchar no bueno está bien no lo había pensado me dejaste me dejaste así como que con la brujo imagínate si me das un minuto más para llegar más profundo imagínate bueno ya estamos ya estamos cerrando el programa de hoy saludos a todos los que se han conectado muchas gracias María Fernanda Llorente dice de acuerdo contigo Gucci pero no sé exactamente a qué te referías supongo que ha de ser a que no podría estar con alguien con quien negociar el plan o que utilice camisetas deportivas para salir por ejemplo yo soy muy fanático pero no uso camisetas para salir y mi esposa seguramente no me dejaría tampoco claro entonces ya eso depende depende ¿no? gracias a todos vamos a ver vamos a ver la conclusión offside dicen ¿cuál es la conclusión? ¿con qué nos quedamos? esa es la palabra que no les gusta offside eso es bueno en este mundo en los partidos outside yo es que cuando no saben de fútbol ya empieza la pregunta pero ¿por qué offside y no outside porque es fuera de lugar no tú dices así como bueno ¿por qué? conclusión porque tenemos que irnos si no los otros programas nos lincha las malas bañas las malas vibras eso ya bueno la conclusión es que disfrutemos a los que les gusta a los que el medio a los que son noveleros no sé a los que no les gusten desaparezcanse aprovechen pero también empecemos a a darle más importancia a las cosas que van saliendo ¿no? o sea como si están saliendo a la luz todo este tipo de cosas oscuras detrás de los manejos del fútbol o sea por lo menos ya hagamos conciencia no estemos ciegos ante eso y empecemos porque ok pasan cosas y seguimos viendo igual y sigue todo siendo lo mismo yo creo que esa no es la idea yo creo que pasan las cosas para que empecemos a hacer conciencia y a crear el cambio que necesitamos pero mientras tanto disfrutémoslo de la mejor manera bueno yo creo que hablando de eso la conclusión es que tienes que disfrutar el mundial porque es algo que pasa cada cuatro años y aunque no lo crean el fútbol si es unión si es compartir por más de que hayan hinchadas y bueno y aficionados que quieren generar división si es unión es pasión es sentimiento son emociones como las que contaba el señor del auca que yo sé que para mucha gente pero es una manera de ser feliz y que trae alegría a la gente y yo creo que hay que disfrutar el mundial no sin dejar de lado el hecho de que pasan cosas corruptas pero no debemos que eso dañe lo hermoso que es el fútbol porque yo creo que puedes vivir con las dos cosas señalando lo que está mal y lo que se debe cambiar pero al mismo tiempo disfrutando lo que tienes que es un deporte maravilloso que mueve a masas y que te hace disfrutar bueno mi conclusión sería que arriba Ecuador yo siempre voy a apoyar a Ecuador yo no soy futbolera pero en toda en toda situación en todo certamen en donde esté Ecuador yo voy a estar apoyándolo siempre así que nos vemos la próxima semana ya estaremos comentándole cómo va esto de los sábados y bueno gracias por estar bye sueños bravos y Helsmal y Helsmal a todos a todos que se ha gustado